Te cuento, esto sucedió más o menos hace 15 años. Yo en esa ocasión tenía un remiso acá en el pueblo. El tipo me toma en la terminal para ir afuera del pueblo. Me dijo, acá nomás me dijo unas cuadras. Cuando llegamos ahí me dice, no, dice, la casa aquella, refiriéndose a una chacra que estaba más o menos un kilómetro. Cuando tomamos el camino de tierra, donde ya directamente no hay nadie, no hay casas, no hay nada, saca un cuchillo, me lo pone en la garganta, me toma de un brazo y me hace seguir, me dice, seguí. Y me lleva por lugares que yo ni sabía que existían, porque son lugares de caminos perdidos. O sea, son caminos que no los utiliza nadie por años y años y años. Que es una maraña de yuyos, de árboles caídos, de árboles, de todo. Me lleva ahí, me hace bajar del auto, me pide que me desvista. Ahora, yo no quiero, le digo, mirá, puedo ser tu mamá. Me pega, comienza a pegarme. Bueno, yo me saco la ropa, me quedo con ropa interior. Y el tipo me dijo, no, dice todo. Le digo, pero ¿por qué me haces esto? Le digo, yo no te conozco, no sé quién sos. Le digo, llévate lo que tengo, que es otra cosa. No, me dijo, yo te tengo que matar. Esas fueron las palabras sexuales de él. Y bueno, me hace tirar desnuda, me hace tirar debajo, al lado del alambrado. Sí. Me ata los pies y las manos a la espalda, con unos hilos que son muy fuertes, que se usan acá en el campo, que son para atar fardos. Y bueno, cuando me doy cuenta, lo tengo arriba de mi espalda. Me da unas vueltas de hilo en el cuello. Y bueno, comienzo a tirar y yo, por lógica, me siento morir y me desmayo. Cuando recobro el conocimiento, un poquito nada más, porque no me dio un mal tiempo para otra cosa, para darme cuenta lo que estaba haciendo el tipo. Me estaba tapando con Yuyo Gilgama. Él creyó que estabas muerta. Yo, sí, pienso que sí, que ha creído que me había matado. Pero yo me debo haber movido en ese momento. Entonces tomé un palo de ahí, de los que había que abundan, un pedazo de tronco, y me empezó a pegar en la cabeza. Elena, ¿y lograste salir de esta situación como pudiste? ¿Llegaste a algún lugar, te recuperaste? Sí, él me pega, me pega y yo me vuelvo a desmayar. Sí. Y cuando recobro otra vez un poquito de conocimiento, me doy cuenta que mi situación es debido a muerte. Entonces decido hacérmela muerta. No me muevo más. No, no. El tipo yo lo escuchaba que caminaba alrededor mío, después toma el auto, él se va, y yo quedé ahí tirada boca abajo, ensangrentada, hecho un desastre porque me había golpeado de tal manera la cabeza y lo que me había apretado el cuello, tenía los ojos que se me habían saltado. Sí. No veía prácticamente. Bueno, ¿cómo pude? Me desaté. Pasé por debajo de un alambrado que me lastimó toda. Y después de ahí me caminé más o menos dos kilómetros por los campos buscando una chacra donde hubiera gente que me auxiliara. No la encontré y tuve que seguir caminando por ese camino que si ahí me caía, sí, directamente no me iban a encontrar. Vaya a saber en cuánto tiempo.